¿Cómo están caballos enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos El día de hoy tenemos noticias muy 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 buenas para todos ustedes Como que LOL ya anunció otro campeón y ya parece que los están dando por docena Porque acaba de sacar a Senna, luego a Aphelios o ese wey que nadie entiende Y ahorita a Zed, no Zed como ya lo conocemos, no, a Zed con doble T Probablemente ya tengamos un nuevo peleador de Smash para cuando veas este video Y la pantalla dividida en Fortnite, así que nada, a darle con el video La primera noticia como te lo dije tiene que ver con League of Legends League of Legends si tú no lo conoces por la cantidad de anuncios estratosféricos Que lanzaron por todo YouTube porque todos veían esos anuncios Hasta personas que no ven contenido de videojuegos me decían que veían anuncios de LOL Pero bueno, si tú no lo conoces por alguna razón rara Es un MOBA que está muy muy bueno y te lo recomiendo bastante si te quieres tiltear Pero en este juego tienes que elegir campeones y ahorita ellos tienen más de 100 y cacho La neta no me acuerdo cuántos y acaban de sacar a 2 y ahorita ya anunciaron uno nuevo que se llama Zed Este no tiene una fecha de lanzamiento todavía, ya salieron sus habilidades y ya se reveló el campeón por completo Va a ser un poco parecido a Lee Sin en la cuestión de que va a pegar a Melee de cuerpo a cuerpo Y es de la raza de los Bastaya que es la de Saya y de Rakan Él va a ser un top pero también se ve que tiene un poco de tintes de jungla Así que pues vamos a ver qué sacan con este campeón A ver si con él si dicen bien las habilidades porque a Felios nadie sabe cómo jugarlo Y los que saben cómo jugarlo rompen el meta porque nadie lo entiende Puedes jugar con muchísimos campeones en este juego y está muy muy chingoneso Y de hecho podría jugar con el siguiente enchufe dorado que nos dice lo siguiente Hola Rey Enchufe, soy yo de nuevo Recuerden que si se suscriben a mi canal haré sorteos de 10 segundos en chufes Y quisiera jugar contigo Pit Play, si quieres jugar conmigo pues puedes hacerlo cuando llegues a tu meta Si Pit Play llega a su meta yo juego con él así que vayan y cúmplanle su deseo Valve está arrepentido y está triste porque tú, tu usuario de Valve y de Steam Estás usando cosas nazis y de supremacía blanca A ver, te voy a explicar qué pasó Una organización alemana que se dedica a buscar este tipo de contenido en la red Encontró que en Steam había muchísimos usuarios con cosas con referencias a nazis Y supremacía blanca y etcétera, etcétera Lo que le preocupó no es que la gente esté poniendo las cosas porque pues la gente está estúpida Pero lo que le preocupó en realidad es que Valve no le pusiera atención a esto Y si bien cuando les dijeron Oye wey, en tu plataforma están poniendo cosas nazis ¿Por qué no las quitas? Y obviamente lo quitaron enseguida Lo que les preocupa más es que no tengan moderadores dedicados a eliminar este tipo de contenido Porque creen que así lo apoyan de cierta manera Entonces yo estoy un poco de acuerdo y un poco en desacuerdo ¿Por qué en acuerdo? Porque sí creo que debe de haber moderadores para evitar que este tipo de contenido llegue pues a todo el público Y que las personas se den cuenta de estas cosas O aparte de eso también pues como contenido sexual o cosas así Pero también en desacuerdo pues porque wey Seguro si tienen y están haciendo otras cosas pero no se dieron cuenta de eso Pero les informaste y te hicieron caso Entonces pues unas por otras mi hermano Resident Evil 3 ya se anunció como te lo dije Y todos estamos esperando a Jill Valentine Ese bombón que va a llegar con nosotros hasta abril Pero mientras tenemos a Martin Sandwich Así es Capcom había tuiteado a este personaje y no sabíamos si era broma o si era verdad Pero si se llama Martin Sandwich Y esto dijeron que es una referencia al Resident Evil 1 Donde te hacen un chiste malísimo Que Jill es casi aplastada por unas estructuras cuando la salvan y le dicen Oh casi fuiste Sandwich de Jill Pero pues obviamente es un muy muy mal chiste Y lo quisieron referenciar ¿Por qué referenciar un mal chiste Capcom? ¿Por qué? Pero bueno creaste un buen meme con Martin Sandwich Que va a ser un ingeniero en Project Resistance Que va a estar incluido en Resident Evil 3 Remake Entonces vas a tener dos juegos en uno Vas a tener la sección de historia con Resident Evil 3 Y la sección de multiplayer con Project Resistance Persona 5 de Royal sorprendió a todos Y dijo que va a tener subtítulos en español Esto parece alguna cosa muy pendeja Así como wey todos los juegos tienen subtítulos ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás anunciando esto? Pues no Los juegos de Japón casi nunca ponen subtítulos en español Porque consideran que pues el inglés se habla en todos lados Y pues yo también considero un poco eso Pero está bien que lo pongan en español Así que cuando lo juguemos en stream Obviamente no van a hacer que lo juegue con subtítulos en español Y pues ya que Lo voy a tener que hacer Pero bueno es por ustedes y los amo Nintendo está dominando las listas de Japón Pero como no tienen ni idea Saneta está topando Topando mi hermano Haz de cuenta que sacan un top 10 de los juegos más vendidos del mes Y pues adivina que En noviembre Nintendo tuvo 7 de los 10 puestos de los más vendidos Y 5 juegos de esos 7 eran exclusivos de Nintendo Entonces está muy 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 cabrón Que tengan tantos juegos vendidos en la consola Y aparte las dos consolas que tienen la Nintendo Switch Lite Y la Switch son las que dominan las charts de consolas también Está muy cañón Y ellos lo saben Y obviamente el mayor contendiente de Nintendo a ganar era Playstation Pero Playstation tuvo otras cositas en las que les echó más ganas Como al no por Porque Pornhub ya saben que saca estadísticas en estas temporadas navideñas De lo que más se vio, lo que más se buscó Cómo estuvo la cosa Y dijeron que la consola donde más no por se buscó Era la Playstation 4 Y aparte de esto La no muy viva Playstation Vita regresó de la muerte Para atraer el no por a todos sus seguidores Porque se usó un 30% para buscar No por Esto está muy cagado Porque la Playstation Vita lleva muerta muchísimo tiempo Pero pues ahora podemos ver para que la ocupen las personas También reveló estadísticas pues De cuál fue el personaje más buscado Que era Zelda Que cuál fue el juego más buscado Que fue Overwatch Y etc, etc, etc Cosas que ya están muy enfermas Como que buscaban mucho Bowsett Y Super Mario Entonces Pasemos a la siguiente noticia Nintendo aparte de dominar las charts de Japón También domina los corazones de la gente Porque Acaba de poner un estudio de juego Para un hospital infantil en Estados Unidos Y esto es una muy muy buena obra Nintendo la verdad siempre hace este tipo de cosas Como de caridad La neta Play Creo que no lo hace tanto Xbox de repente Pero Nintendo es el que más saca así cosas Como que Ah le regalamos Switch a todo un avión A toda una sala de cine Les ponemos una sala de juego Entonces pues La verdad son bastante buenos No sé En parte lo han de hacer Por la publicidad buena que les da esto Y en parte porque son buen pedo Entonces la verdad Nintendo muchas gracias por ser tan buen pedo Y hacer esto realidad Literalmente les pusieron un salón de juego Todo acondicionado A las franquicias de Nintendo La verdad está muy bonito Y qué bueno que los pusieron A estos niños Que son unos luchadores Un personaje de Super Smash Puede ser revelado el día de hoy Que estoy grabando este video Probablemente cuando lo veas Ya esté lanzado el trailer Del nuevo personaje Recordemos que hace un año Exactamente En los Game Awards De hace un añito Se reveló a Joker de persona Y yo grité como un loco Porque estaba muy 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 loco Por persona en ese momento Sigo loco por eso Y sigo loco por Joker ¡No mames wey! ¡Vaya de Smash wey! ¡Qué verga cabrón! ¡No mames wey! Pero La verdad Se la rifaron con ese anuncio Yo estaba Con la mente explotada Y espero que lo hagan De la misma manera ahorita Si te puedo decir Mis predicciones Yo creo que va a ser Crash Sora O Goku Nada más cierto Crash Sora O alguien de Overwatch Esas son mis tres tiradas Crash Sora O alguien de Overwatch Creo que cualquiera puede ser buena Y cualquiera Sería lo mejor del mundo Esta noticia Pues les va a gustar A algunos y a otros no Porque es de Free Fire Pero pues ya Dejemos atrás el pasado Free Fire Es para pobres No, no es cierto Pues va a venir una actualización Muy esperada por todos Al mapa de Bermuda Que va a empezar a llover Literal Eso es lo único Que va a cambiar Va a tener lluvia Y esto va a afectar El gameplay Y también Pues te serviría mucho Esta noticia Si te lo hubiera dado El día que salió O si dieran más tiempo Para comprarlo Pero una skin Pero una skin que parece ser De una consola De una consola de Nintendo Es que la compras Y viene sin ningún juego Y quizás te compras Uno y dices Bueno me voy a entretener Con este Pero te lo acabas Así mano Entonces si quieres Tener juegos gratis Te voy a decir Una forma de tener 10 juegos gratis Para Nintendo Mira te vas a la sección De demos Y los descargas Y pues ya Así los consigues No, no es cierto La verdad Es que si hay una forma De conseguir 10 juegos gratis Son 10 juegos indies Pero la verdad Están bastante detenidos Y pues sinceramente De tener 0 a 10 indies Prefiero 10 indies Lo único que tienes que hacer Es ir a descargar El juego que va a estar Teniendo aquí en pantalla Y ese juego Lo tienes que descargar En las fechas Que también van a estar Saliendo aquí en pantalla Después A la siguiente fecha Tienes que descargar El otro juego Que va a estar gratis Porque compraste El anterior Entre comillas Porque también estaba gratis Entre estas fechas Y luego Va a salir una tablita aquí Que va a decir Los juegos gratis Y las fechas Que vas a poder descargarlos Un factor importante Es que si no descargas El primer juego Y luego quieres comprar El segundo gratis No te va a dejar Porque tienes que tener el primero Los tienes que ir descargando Uno por uno Para tener todos gratis Y la verdad están entretenidos Y es mejor que nada Y ahora sí Vamos a lo importante Epic Games Por fin reaccionó Y convirtió a Fortnite En el juego gratis Por excelencia ¿Y por qué digo esto? Porque por fin Tiene pantalla dividida Fortnite O sea ya ni siquiera Necesitas dos dispositivos Para jugar Cuando puedas jugar Entre tu celular Y tu Xbox O lo que sea Ahora Si invitas a un amigo Que no tiene nada Donde jugar Para que ya no te vea Jugar Fortnite O jueguen por turnos O hagan payasadas De ese estilo Puedes jugar En cooperativo En la misma pantalla Puedes jugar Por squads O por duos En pantalla dividida Eso está muy cabrón Y Fortnite lo hizo Bastante bien Algo que me emputó Muchísimo Cuando compré El Halo 5 Fue que no tenía Pantalla dividida Y esto se me hizo Una estupidez Espero que el nuevo Halo Si tenga pantalla dividida Porque si no Los voy a matar a todos Pero Fortnite ya lo hizo La verdad le quedó Muy chingón Y felicidades a ellos Dijeron que Pues apenas están probando esto Que si hay bugs Y así que los perdonen Pero que van a hacer Que todo mejore Para ustedes Y para mí Y para la comunidad de Fortnite El siguiente enchufe dorado Aparte de que es muy bueno Probablemente juegue Este modo de pantalla dividida Para ver que tal está Y nos dice lo siguiente Hola Soy un jugador pro Venezolano de Fortnite Y me gustaría ser más conocido Subo clips a Instagram Y me encantaría Llegar a 2000 seguidores Por favor Vayan a seguir a Pegasus Adrián Que sube sus clips a Instagram Y que llegue a 2000 seguidores Para que sea mejor Y esté muy feliz En la vida Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de MXNX3N4N4 Y dice Hola wefere Ese es mi gato panda Ya te imaginarás El porqué de su nombre Me causa mucha curiosidad Que muchas veces Cuando está jugando conmigo Comienza a morder mi mano Luego la lame Y vuelve a morderme Pero más fuerte Tú sabrás No sé No sé por qué pasa eso No somos wefere mascotas Somos wefere juegos Pero supongo que Porque le caes bien Yo juego así con mi perrito Y jugamos Y se pone más agresivo Cada vez que jugamos más Y ya me da miedo Jugar con él Así que Sálvenme por favor La siguiente es de GameJoke77 Y me dice Hola Doran Solo te quiero decir Que soy tu fan Y nunca me pruebo Ningún video tuyo Saludos al Rey Waffle Y al Rey Panqueque Muchas gracias Y te mando un saludo A ti también Y nos mandaste un videito Así que véanlo Su primer gameplay De Stickfire Y la siguiente pregunta Y última es de Host7 Y nos dice Rey Enchufe Espero que puedas felicitarme Por mi cumple Que es el lunes 16 de diciembre Posdata Amo tu canal Muchas gracias por amar mi canal Yo te amo a ti Y felicidades por tu cumple Que es el 16 de diciembre Que todavía no pasa Así que todavía estamos a tiempo Y espero que te la pases muy bien Y que seas muy feliz Y que te compren un juego bonito Así que nada Espero que se hayan pasado bien Espero que se hayan divertido Espero que les guste el set Que a mi me gustó mucho Miren les voy a dejar Que vean esta hermosura Está muy bonito ese poster Me encantó Se los tenía que presumir Pero bueno Ya suscríbanse Síganme en mis redes sociales Y los amo Bye ¡Suscríbete al canal!